Muy buenas familias, ¿qué tal? Buenas de nuevo. Acabo de cortar el directo, ¿vale? Que estaba haciendo. De verdad, cuando salen las cosas así, lo lamento yo muchísimo más que ustedes. Os pido disculpas, ¿vale? Se ha cortado justo, o sea, estábamos en directo justo cumpliendo el horario y justo cumpliendo las dos horas que tocan, ¿vale? Teníamos el cartelito de que a las 10 daba la bomba y de verdad que no era bait, ni era humo, ni nada por el estilo. Os lo cuento en este vídeo, ¿vale? Se ha cortado el internet, o sea, realmente tengo contratado lo máximo que se puede contratar y se ha cortado el internet. Me imagino que como el edificio es nuevo, me imagino que como la casa es nueva, de obra nueva, ha tenido que tener algún problema con la fibra, con la instalación de la fibra y no seré yo y será todo el edificio. Ahora saldré y lo comprobaré, ¿vale? ¿Vale? Perdonadme, os pido perdón de corazón. Era algo que no estaba en mi mano arreglarlo y no he podido hacer nada para remediarlo, ¿vale? Os tengo que dar la bomba, pero además también os tengo que decir que el sorteo que estábamos haciendo de las entradas del teatro lo continuamos el miércoles, ¿vale? No mañana, ahora os explico por qué. Lo continuamos el miércoles. El miércoles, como íbamos a sortear otro par, otra pareja de entradas, pues entregamos al final del directo los dos pares, ¿vale? Seguimos teniendo apuntadas a las personas que han participado. De hecho, voy a agradeceros los superchats de nuevo. De verdad, lamento mucho lo que acaba de pasar. O sea, lamentable, ¿no? Patético, lamentable. Me lo ha borrado. Tessa me lo había mandado, pero me lo ha borrado. Bueno, pero bueno, continuamos con todos los participantes de hoy. Continuamos el miércoles. Ahora bien, la bomba que os estaba poniendo yo por aquí, una musiquita épica, para anunciarla y nos ha fastidiado, ¿no? O sea, lo peor... Lo peor es que he llegado a decirlo en el directo y no me estabais escuchando ni me estabais viendo. Pero bueno, lo repito aquí, ¿vale? A partir de mañana, martes 22 de noviembre, a partir de mañana, martes 22 de noviembre, y si todo funciona y va bien, ojalá que sea por mucho tiempo, ojalá que sea incluso por años, a partir de mañana, todos los martes a las 10 y media de la noche, tenéis una cita en este canal, en una sección imperdible, obligatoria, para hablar de todos los famosos, de todo el corazón y de toda la salsa, donde os contaremos exclusiva, hablaremos con gente y estaremos juntos un par de horitas charlando. Lo hemos cambiado, ¿vale? A las 10 y media de la noche, todos los martes, a las 10 y media de la noche, todos los martes, por favor, todo el que vaya a asistir, que le dé like al vídeo ahora mismo, ¿vale? Mañana, imperdible, todo el mundo, a las 10 y media de la noche, aquí, con Marina Snal. Ya sabéis que es brutal, Marina. Ya sabéis que como profesional es espectacular. Y mañana, además, trae exclusivas. Mañana va a ser, madre mía, mañana va a ser el día aquí en Telesalseo, ¿vale? Todos los martes, a partir de mañana, a las 10 y media, en Telesalseo, os quiero como un clavo, poneros las alarmas. Si tenéis que cenar, cuadrarlo. Cuadrarlo. Darle like a todo el mundo, que no va a faltar, ¿vale? A partir de mañana, todos los días, todos los días, no, todos los martes, a partir de mañana, todos los martes, a las 10 y media, aquí, con Marina Snal. Hablaremos incluso de la portada de los miércoles. Esto va a saquear de los martes, ¿vale? Esto va a saquear de los martes. Confío en que no me falléis y no me dejéis tirado, ¿vale? Perdonadme, perdonadme lo que ha pasado hoy, ¿vale? Se escapa de mi mano. Un abrazo, gente.